Confirmar lo que será la presentación de los yaguareños este viernes 16 en el centro de Cluñón, desde las 20.30 horas, obviamente con la presencia aquí de uno de los integrantes de ese dúo que tantos años tiene y que tan buenas letras de la mano de Carolina nos ha mostrado y obviamente buenos trabajos musicales. Esta propuesta nuestra trae como objetivo participar y compartir con todos un montón de canciones que, bueno, las viejas canciones nuestras y algunas canciones que estamos preparando en este momento que por suerte estamos pudiendo darle forma y llevarla a la grabación y esperamos entonces que ese día nos acompañe el viernes 16, 20.30, las entradas están a la venta a un costo de 100 pesos y bueno, por cualquier persona que quiera adquirirlas tiene que comunicarse conmigo, voy a dar un número de teléfono, 091-467-431 o con cualquiera de los integrantes. Este viernes los yaguareños con esa gran presentación, lo cual queda hecha la invitación y creo que es muy importante estar acompañando, como repito, este dúo que tantos años tiene de música.